Mila Chiménez completa el grupo de presentadores de las campanadas 2017 a 2018 de Mediaset. El programa Sálvame anunció hace unos días que cinco de sus colaboradores iban a ser los encargados de dar bienvenida al 2018 con las campanadas, y tras la elección de los primeros cuatro de los colaboradores, la cúpula de la fábrica de la tele ha anunciado esta tarde, 22 de noviembre, el nombre del presentador que cierre la lista, Mila Chiménez. La colaboradora ha afirmado, tras desvelar el secreto, que no estaba segura que le fuera a tocar a ella, pero se ha mostrado muy contenta que finalmente fuera así. De esta forma, Mila cierra el grupo de presentadores formado por Lidia Lozano, Kiko Hernández, Terelu Campos y María Patiño. Emitirán un programa especial de Sálvame en Prime Time. Además, la cadena ha anunciado que emitirá, justo antes de las famosas campanadas con los colaboradores, en horario de Prime Time, un programa especial presentado por Jorge Javier Vázquez, y que contará con la presencia de los colaboradores del formato que no estén en el balcón. El propio presentador ha anunciado la presencia de Belén Esteban y Gemma López en el plató en dicha noche tan especial, y que tienen preparadas muchas sorpresas para los espectadores, ya que ha también afirmado que va a haber grandes estrellas invitadas en plató. El propio presentador ha anunciado la presencia de Belén Esteban y Gemma López en el